Ah, yeah, desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti, ciento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amor Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Quiero enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Soy bien Entonces dice que me quieres, me dice que me adoras Que entre todos los hombres soy yo quien te enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidar Y rosas de mil colores Quiero darte las tensiones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debería sufrir Y así no logro creer en mí Con el modo lento Aunque no sea lo que siento Muero por tenerte aquí Amor, amor Desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor 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 Gracias por ver el video